Es la piedra Por si acaso... No entiendo ¿Parteado? Si Tu compa te mató ¡Otra vez! Ya para el plus bichín ¡Otra vez! ¡Otra vez! Baby compa ¡No! ¡Soy capel! ¡Que manco! ¡Que manco! ¡Que manco es! ¡Es para nuevo por la espalda del vato! Algo invisible Y el vato todavía me sigue Andamos con Toño compa ¡Zombie boy! ¡Si! Baby compa... ¡No! ¡No! ¡Si! 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 No, no, no No, no Qué malo No, 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 no Parlezadori providing close air support We are winning this fight Dr. UAV waiting to launch Eish ¿Está bien a ti? Sí, llega a 20, güey. ¿Con cuál? Corto. Con la titana. Corto. Ya, güey. 37, 2. 4, 20, tu compa. 4, 20. Ahora sí no saben ni dónde meterse los pobres. 72. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?